¡Mmm! ¡Anda manda mal! ¡La vida! ¿Qué onda? Nada, le iba a seguir a la frase ¿Qué? ¿Ya lo creíces? Ser bonita, ese es tu mayor problema Ay... Ok... No te creas No llores, no llores, por favor no le digas a tu hermano No llores, no llores, no llores No llores, no llores ¿Sabes que te quiero? ¡Yo los quiero! ¡Pedechitos! ¡No los pegué! ¡Pedechitos! ¡Ya! Soba, 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 soba Hoy sonará mañana Y si no te mueres, ok ¡Si no come! ¡Te quiero, te quiero! Ok, ok Ya, 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 ya Ya, ya, ya Acabo de salvar mi reputación, chavos